Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. Llevo un tiempo parado y he sido padre, muchos ya lo sabéis. Nada más, estamos aquí en Sayen, es fiesta mayor y vamos a hacer una pequeña exhibición de BMX y vamos a montar la rampa. Hoy tenemos aquí la rampa que tenemos lista para montar y la excepción que nos han preparado nuestros amigos del Club de Galiferen, de aquí de Sayen. Mañana haremos exhibición, haremos un poco de Ginkana, haremos concurso de Bunny, tenemos muchos premios, muchos regalos y nada más chicos, vamos a seguir montando y a ello. Hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y tú que la llame aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes aplaudir bien para David? ¡Voy a ver David! ¿Y la foto por separar? ¿Luego dos fotos? No... ¡Vale! La foto de Posturejo que nos lleve ¡Muy bien! ¿Un fuerte aplauso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para los tres! ¡Vale! ¡Pero si me tienes un chilo! ¡El BMX! ¡Tenéis que disfrutar! ¡No es una competición! Y nada... A todos que hayáis participado ¡Pasaos por la casa! ¡Vale! Y... ¡Tenéis un pequeño objetivo! ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Y seguid dándole caña! ¡Un saludo a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Nos vemos!